Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor Hay una nueva ilusión que se llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras en mi corazón Y hoy quiero darte las gracias por darme esperanzas Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y darme confianza Por darme fuerzas para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti Muy buenas tardes a todos Buenas tardes Una alegría compartir este quinto día de la novena Nosotros también tenemos la misma patrona de acá, la Virgen del Rosario Pero empezamos en unos días más Y allá son muy festejadores Así que le clavamos quince días de fiesta No novena, sino quince Empezamos el seis y terminamos el veinte, el día de la madre Así que vamos a tener una linda fiesta allá también La primera vez que lo hago allá Y bueno, una alegría poder venir a compartir con ustedes Porque no coincidió Así que, perfecto Bueno, vamos a rezar Vamos a pedirle a la Virgencita Ella que nos conoce Que nos ve siempre desde acá Que nos cuida Que nos regale su protección, su ayuda Y por sobre todo El cariño de madre que tanto necesitamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el Dios de la vida y la de esperanza Este ahora y siempre con cada uno de ustedes La misericordia de Dios nos permite pedir perdón Por eso, con confianza Ponemos en manos del Señor todos nuestros pecados Tú que le ofreciste el perdón a Pedro arrepentido Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios, que es un Padre bueno Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Muy bien, hoy celebramos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A todos los hombres te ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todo poderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Dios, Cordero de Dios Y nos lleve a la vida eterna 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 Eres Santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo, Jesús Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Dios Padre. Amén. Amén. Necesita la carga para que funcione. Y bueno, que esa conexión debe ser el ángel de la guarda, cálculo yo. Más o menos así debe funcionar. Dios nuestro, que con tu admirable providencia envías a tus santos ángeles para custodiarnos, conséguenos contar siempre con su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. María recibió en su corazón la palabra de Dios y la meditó durante su vida. Como ella, abramos nuestro corazón para escucharla. Lectura del libro hecho de los apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo, Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Y ellos mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a testiguar que él fue constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados, en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Amén. Respondemos, el Señor está conmigo, no temeré. El Señor está conmigo, no temeré. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. El Señor está conmigo, no temeré. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. El Señor está conmigo, no temeré. En el peligro invoqué al Señor y él me escuchó dándome un alivio. El Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué podrán hacerlo los hombres? El Señor está conmigo, no temeré. Amén. El Señor está conmigo, no temeré. ¡Aleluya! Busca primero el reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, y los demás añadidos verán. ¡Aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Ese mismo día, dos de sus discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estos días de la novena, lo que estamos haciendo es seguir el esquema de la novena diocesana que propone rezar en este año que nos estamos preparando para la oración. Este año de la oración preparándonos para el jubileo del próximo año. Ya lo habrán escuchado todos los curas que dicen más o menos lo mismo. Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Y hoy el tema es la desilusión, decía ahí. Pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de los angelitos y que además de los angelitos que... Y ahí va a salir el tema, pero más o menos es. Los ángeles custodios, así le llaman acá, son el ángel de la guarda, ¿no? El ángel de la guarda para mí fue muy importante de chiquito. ¿Por qué? Porque yo vivía en el campo y no había luz. Entonces, a la noche se apagaba el candilo, se apagaba el sol de noche y nos quedaba todo lo oscuro. Y entonces escuchaba la voz de mi mamá que decía, vamos a rezarle al ángel. Ángel de la guarda, dulce compañía. Y con eso me dormía. Mi abuela, que también vivía en el campo, pero en otro lado, cuando cumplimos diez años, nos hizo ponerle nombre a nuestro angelito. Y entonces, nuestro angelito tiene nombre. Yo estaba enamorado de Mafalda en esa época. Entonces, le puse Felipe a mi angelito. ¿Se acuerdan de Felipe? El compañeadito de Mafalda. ¿Por qué? Porque es gracioso y porque le gusta jugar. Y soñar. Y vieron que Felipe está siempre con la cabeza en el aire. Por eso le puse Felipe. El mío se llama Felipe. ¿Alguno más le puso nombre acá a su ángel? Levanta la mano. Nunca ninguno. Mi abuela me enseñó eso. Y gracias a eso, tenemos una linda relación con mi ángel de la guarda. A veces, ha habido problemas gruesos en la vida. Todos tenemos, ¿no? Algunos que a veces son insalvables y otros más cosas. Y yo le pedí al ángel de la guarda mío, che, anda, regla con el otro. Con el del otro. Arreglen ustedes, así cuando nos encontremos nosotros a conversar, ya preparaste el terreno. Para eso sirven los ángeles de la guarda, ¿no? Para que nos ayuden en nuestras relaciones acá y en nuestra relación con Dios. Y eso sí tiene que ver con la desilusión que era el tema de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros andamos por la vida como desganados, como faltos de entusiasmo. Con cosas que se van sumando en la lista de lo negativo y muy pocas cosas que se suman en la lista de lo positivo. Empezamos a mirar más oscuro que claro. Empezamos a dejar de lado a veces el entusiasmo por hacer las cosas de todos los días. Eso se llama depresión, dicen los psicólogos, pero en realidad lo que tiene que ver es con la vida espiritual también. Con nuestra interioridad que a veces se deja ganas por el desaliento. Y eso es porque no hay una buena oración. La oración es la relación con Dios y la relación con Dios solo se puede alimentar si yo quiero. ¿Podemos rezar y relacionarnos con Dios? Sí podemos. ¿Debemos hacerlo? Oh, la iglesia nos dice que debemos hacerlo. Habla con un cura y te va a decir reza más, reza más. Y eso te va a decir un cura, no te va a decir otra cosa. O sea, debemos hacerlo. Pero queremos hacerlo, esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. Cuando se afloje nuestra oración, cuando nuestra fe se ponga chaguadita, cuando se licúen las cosas de nuestra vida, cuando todo parece que se desarma, parece un flancito que se está mal hecho, cuando todo está así, hay que preguntarse, ¿queremos tener una relación profunda, linda con Dios? Fíjense, las crisis de fe, las crisis de fe son una crisis de relación. Y cuando alguien está, dice, tengo crisis de fe, no creo esto y lo otro, seguro que hay quilombo con todo lo que tiene alrededor, anda las patadas con todo, peleado con este, con el otro. ¿Por qué? Porque la relación más importante que la con Dios está rota. Y si está rota esa, todo lo demás lo veo mal. Pero Dios ha decidido nunca decidir por nosotros. Por eso, la pregunta siempre será, ¿quiere o no quiere? Y esa no se la podemos contestar a nadie, solo al que está colgado hoy, que conoce nuestro corazón, sabe de nuestras luchas, sabe lo que nos cuesta a veces confiar en Dios. Más que todo cuando nos pasan cosas que no están tan buenas y que no son lo que esperamos. Pero ese, también aviso que los problemas y las dificultades vienen en el combo. Que no es eso lo que nos hace mejores o peores, sino que lo importante es la confianza en que Él sigue caminando con nosotros. Por eso, los cristianos, nosotros, no vivimos en esa desilusión, que era el tema de hoy. Sino vivimos en la paz. Una paz que no es la del cementerio, ausencia de problema. No, en el cementerio nadie se pelea, que se van a pelear y están muertos. O no, están muertos o no. Incluso, allá por el lado de Trejo, el padre Francisco Vicio sabía, contra que unos se pelearon hasta en la muerte. Hicieron alambra las tumbas de los dos, del marido y de la mujer, para que no se fueran a paz a uno de un lado para el otro. Así cuenta el padre Francisco Vicio. Bueno, los muertos no se pelean, no tienen problema. No es esa paz. La paz nuestra es la certeza de alguien que nos acompaña. La certeza de que pueden venir degollando, pero que Dios me agalló la mano. De que no estamos solos enfrentando las dificultades y los problemas. Que la cara de este, que lo que me hizo este otro, que la presión que me pone tal situación, o que esta enfermedad que me atacó, o esta pérdida que tuve, que me desarmó, no es el fin del mundo. Porque, en realidad, Dios está conmigo. No tengo por qué desarmarme ante estas cosas si me siento acompañado, sostenido, cuidado, por aquel que nos puede acompañar, sostener y cuidar. Ese es él. La paz del cristiano, la paz nuestra, es la certeza de alguien que nos acompaña. Que no nos deja solos. Que está siempre a nuestro lado. Y que por eso, nosotros tenemos que renovar una y otra vez este querer estar cerca de él. Porque del lado de Dios, ya está todo. Del lado nuestro, es de lo que tenemos que decir que sí. Lo que nos tenemos que arrimar. Lo que tenemos que aprender, abandonarse en las manos de los demás. Yo siempre le hago a los chiquitos, cuando hago una misa para los chicos, le hago ese de que se tiren para atrás y agallarlos. Eso que hago es el signo más fuerte de lo que nos va a dar la paz. La certeza de que hay alguien que me agalla cuando me tiro para atrás, desplomado. Que no me deja caer al piso. También le hago que lo se hace con un papá y un chiquito. Y después le hago que el chiquito lo tenga el padre y que el padre se le largue. No, no quiere. Porque lo va a aplastar. El padre que es grande lo va a aplastar al chiquito. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Cómo sería? Al revés. Bien. Claro, porque la confianza tampoco es tonta. La confianza no es tonta. No es, yo confío. Dios me va a ayudar. Y sí, negra, pero si no pone algo vos, si no te pone a rezar, nunca. Si no pone un poco de voluntad, nunca va a salir de esa depresión. Si no te pone en marcha, y capaz que te vas a ir peleando con todo lo que tenés alrededor. O sea, no es onza. Confiamos en alguien que nos puede sostener, pero también eso implica, pone de lo nuestro. Porque si no, nos aplasta. Nos aplasta. Reino el Señor, entonces, en esta noche, que las desilusiones salgan de nuestra vida, pero que pueda venir esto, la certeza de su paz, la certeza de su compañía, la certeza de un Dios que no abandona, que no deja solo, que está siempre a nuestro lado, que es una mano a la que puedo agarrar. El Cardenal Martini, un biblista muy importante de la iglesia, que ya murió, tiene un librito que se llama Las Preguntas de la Vida. Bueno, no se llama Las Preguntas de la Vida, pero es parecido. Y en ese libro, le preguntan a él, un joven le pregunta a él, ¿cómo sabe que Dios existe? Claro, porque sé que Dios existe, lo estudié en la Biblia, esto y lo otro. ¿Cómo vas a saber que Dios existe en el momento que te muerás? Ah, no, no, ahí ya le pedí a un amigo mío que me agarre la mano, porque me la tenga agarrada. Porque si falta que en ese momento dude, dice, si me la tiene agarrada él, voy a saber que Dios está a mi lado, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que hacer, ayudarnos unos a otros a mostrarnos que Dios está, ¿no? Decirnos, te quiero, abrazarnos, cuidarnos, estar pendiente del otro, no miras el poco nomás, sino miras para afuera. Eso también hace que nos demos cuenta de que Dios está. De que hay alguien que podamos confiar. Porque si está este, es porque Dios le inspira o eso en el corazón. Pidamos al Señor que nos regale esa certeza, la de su paz, la de su compañía, la de su presencia. Le presentamos al Señor nuestras oraciones como familia, como comunidad. a cada intención respondemos, Señor, que yo crea en la resurrección. Señor, que yo crea en la resurrección. Para que la iglesia, alimentada en la eucaristía y la palabra, ya descubra la fortaleza que dispone el corazón a ser signo de verdadero gozo, alegría y esperanza que ilumina al mundo por el encuentro con Cristo. Oremos para que ante la desilusión y la tristeza de la vida presente, perseveremos en la fe porque por nuestro encuentro con Jesús resucitado somos testigos de esperanza. Oremos para que nuestra patria y en el mundo entero sepamos compartir como nos lo enseña Jesús al partir el pan, la abundancia de tus dones expresado en el trabajo y el alimento digno. Oremos para que frente al dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos podamos reconocer tu presencia en todos los hombres de buena voluntad que caminan junto a nosotros. Oremos para que cuando sintamos que no respondes como esperamos al clamor de nuestras oraciones nos abandonemos a tu amor providente. Oremos para que todos los bautizados nos acerquemos sin temor al diálogo, la comunión, la participación y la misión compartida a la que Jesús viene a invitarnos en el camino para transformar nuestra vida en plenitud. Oremos Señor que crean en la resurrección. Esta oración en la que queda en el corazón de ustedes se la presentamos al Padre Bueno del Cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino presentamos a nuestro Padre el sincero compromiso de vivir auténticamente una vida de acuerdo con su voluntad. Con un corazón generoso hacemos nuestra ofrenda material. Hacemos el canto 2.4 Señor ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos mi vida mis sueños mi libertad Señor desde hoy mi felicidad ser amarte y servirte buscando hacer tu voluntad recibe Señor en tus manos mi ofrenda que hoy vengo a traer ante ti previste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí y nunca permitas que crea que siente quien solo defiende de ti pues llego en paz y caz de barro el tesoro que sin merecer recibir hoy me abandona en ti recen para que trajendo al altar todo lo que hay en el corazón este sacrificio sea agradable a Dios Padre todopoderoso recibe Padre bueno los dones que te presentamos en honor de tus santos ángeles y por su constante protección líbranos de los peligros presentes y llévanos a la alegría eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad Padre muy querido nuestro corazón está lleno de agradecimiento y con Jesús en tu iglesia te expresamos nuestra alegría tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso tú nos amas tanto que nos das a tu hijo Jesús para que él nos acompañe hasta ti tú nos amas tanto que nos reúnes con Jesús y nos haces una sola familia por el Espíritu Santo por ese amor tan grande queremos darte gracias y cantarte con los santos y los ángeles que te adoran en el cielo y los santos 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 El santero, el santero de tu amor, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. El santito, el que viene, viene el nombre del Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Bendito sea Jesús tu ha enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti, Padre, y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el mal que nos impide ser amigos, el odio que no nos deja ser felices. Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo Jesús, poco antes de morir por nosotros, cuando cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cuando terminó de comer, tomó el cáliz. Con una oración, te dio gracias de nuevo y se lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Acá está Jesús. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre, recordamos ahora la muerte y resurrección de Jesús, el salvado del mundo. Él se puso en nuestras manos para que te lo ofrezcamos a ti y junto con Él nos ofrezcamos nosotros. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos tu espíritu de amor a todos los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre del Papa Francisco, con nuestro Obispo Ángel, con los demás Obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros padres, hermanos, amigos, hijos y nietos, ni tampoco de todos aquellos a los que deberíamos querer un poco más. Acódate también de los que ya murieron y recibílos con amor en tu casa. Reuninos un día contigo, Padre, y con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra. San José, su esposo, podamos celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los amigos de Jesús nuestro Señor, podremos cantarte eternamente. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y libres. Libranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu amor vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que le dijiste a tus amigos, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Nos damos como hermanos el saludo de la paz. Dios, comente, perdón la paz. Del mundo de piedad, de nosotros de piedad, Cordero de Dios, que brindas el pecado. Del mundo de piedad, de nosotros de piedad, y damos la paz, y damos la paz, y damos la paz. Y damos la paz, y damos la paz, y damos la paz. Este es Jesús, nuestra compañía en la que podemos confiar, el que nos tiende la mano. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús está en medio nuestro. Con la fe de María, compartamos como miembros de la gran familia de Dios, la mesa de la Eucaristía. Vayamos alegres a recibir el pan de la vida. Canto número 3.11 Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado del Señor, te invitamos a hacerlo en forma espiritual, rezando esta oración. Señor mío, Jesucristo, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente que vengas a mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Jesús mío, que nunca jamás me separe de ti. Amén. Hacemos el cant. Amén. 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 Y proclamamos un nuevo día, porque la fe ha sido vencida y anunciamos la buena noticia, que ha sido salvado por el Dios de la vida. En el medio de la noche presentemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche presentemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche presentemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche presentemos una luz en el nombre de Jesús. Vamos trabajando por la justicia y rechazamos toda idolatría. En el medio de la noche presentemos una luz en el nombre de Jesús. En el medio de la noche presentemos una luz en el nombre de Jesús. Oración preparatoria Abre nuestros labios, Señor, para honrar a tu Santísima Madre, nuestra Señora del Rosario. Purifica nuestro corazón, ilumina nuestra mente, inflama nuestro amor, para que te alabemos fervientemente. Y así nuestras oraciones sean escuchadas por ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Canto 6.2 Canto 6.2 Canto 6.2 Madre querida 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 Canto 7.2 Madre querida Canto 7.2 Madre querida A la comunidad de Pedro Vivas del kilómetro 658 que tiene la vocación de Virgen Niña, a Cañada de Machado que tiene la vocación de Virgen de la Asunción, a El Quebracho, Virgen de la Merced, Nueva Andalucía, Virgen del Carmen, La Esperanza, Virgen de la Esperanza, Chacras Norte, Virgen de Fátima. Ellos han recorrido una gran distancia para poder estar hoy también a los pies de nuestra Madre. Oración de la Novena Santísima Virgen del Rosario, Madre y Señora de nuestra comunidad parroquial, somos tus hijos, tu familia, la iglesia de tu hijo, que hoy nos reunimos para agradecerte tu amor, tus cuidados y tu protección. Madre, queremos seguir siendo una comunidad de fe, queremos seguir viviendo en la esperanza, queremos ser constructores de nuestro pueblo viviendo en la caridad. Madre, hay mucha nacer y entre nosotros, falta el pan material en muchas casas, falta el pan de Dios en muchos hogares, falta el pan del amor en muchos corazones. Madre del Rosario, danos un corazón abierto al Evangelio de tu hijo, ayúdanos a vivir como hermanos, alimenta nuestra solidaridad para con todos, especialmente los más pobres y los enfermos. Madre del Rosario, bendice a nuestras familias, bendice a nuestras familias, a nuestros niños, jóvenes y ancianos. Muéstranos el camino para ser presente al reino de Dios, en este tiempo nuevo de nuestro continente latinoamericano. Tú que eres la estrella de la nueva evangelización. Amén. Nuestra Señora del Rosario, que viva. Bueno, y unos avisitos. El 6 de octubre, el domingo, va a ser la bicicleteada. La bicicleteada va a salir de acá, del templo parroquial, va a recorrer distintas calles de nuestra comunidad. Le pedimos que se puedan sumar, que los que se sumen, que traigan una botellita de agua para hidratarse y los que no, que estén atentos al sonido del vehículo de los bomberos y a los cantos que van a estar para que puedan salir y saludarla cuando pase frente a sus casas. La serenata a la Virgen va a ser en vísperas al 7 de octubre, va a ser el 6 de octubre a las 23 y 45. Va a haber cantos, baile, para homenajear a nuestra madre que va a ir hasta el atrio para empezar este clima de fiesta que se va a continuar el 7, que va a ser la procesión a las 16 y 30 y luego va a ser la misa. Y luego de la misa hay una serie de platos para recaudar fondos para la parroquia. Y también invitamos que se sumen trayendo flores para adornar a nuestra Virgen para cuando salgan, tanto el 6 como el 7. Y queremos expresar nuestro enorme agradecimiento al Padre Claudio que ha podido venir a acomodar su agenda. Para nosotros tenerte, Padre, es una gran alegría y una bendición. Y expresamos esa alegría con un fuerte aplauso. Muchas gracias, también para mí es una alegría venir y compartir este día con ustedes y les deseo una linda fiesta para este domingo. Que el Señor esté con ustedes. Padre celestial, que en el camino de la salvación y de la paz, bajo la custodia de tus ángeles, alimentas con estos sacramentos a quienes proteges. Dios, te pedimos que así sea por Jesucristo nuestro Señor. Que la bendición de Dios, todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, permanezca para siempre. Rezamos juntos, celebramos la misa, podemos ir en paz. Le pido que, como les decía, que mi comunidad está por empezar el domingo con la fiesta de la Virgen. Le pido que me acompañen rezándole a esta para que nos ayude con aquella. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario. Ruega. Nuestra Señora del Rosario. Ruega. Nuestra Señora del Rosario. Ruega. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Que terminen bien el día. Gracias. ¿Cómo se llama esa persona? Que acompañó siempre en tu historia. Enseñado a los dos. En la Academia de la Vida. Que fue curando las heridas. Que me dejó mejor en tu corazón. Oh, 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 oh.